El peligro formigán de México Nativo 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 Para todo champotón Nativo Tren de vida Colores de la boca Tú has sido mala conmigo Pero no he de cuestionarte Si así estás acostumbrada Te gano con condenarte Y eres mi sentimiento Con tus palabras de oficio Tu amor es como edificio Al que le falta el cimiento Por eso hasta aquí concluyo Me bajo en esta estación Tu tren de vida lo intuyo Conmigo haría condición Tu tren de vida lo intuyo Conmigo haría condición Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú has sido mala conmigo, pero no he de cuestionarte Si o si estás acostumbrada, que gano con condenarte Y eres mis sentimientos, con tus palabras de oficio Tu amor es como edificio, al que le falta el cimiento Por eso hasta aquí concluyo, me bajo en esta estación Tu tren de vida lo intuyo, conmigo haría colisión Tu tren de vida lo intuyo, conmigo haría colisión Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tu tren de vida lo instuyó, conmigo haré a colisión Tu tren de vida lo instuyó, conmigo haré a colisión Tu tren de vida lo instuyó, conmigo haré a colisión Tú tren de vida lo instuyó, conmigo haré a colisión Tu tren de vida lo instuyó, conmigo haré a colisión ¡Ay, ay, 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 ay!